Buenos días a todos. Hoy presentamos el primer fichaje de la temporada 2021-22. Eric Ferigra, 22 años. Un jugador de defensa central que nos aportará mucho en cuanto a velocidad, agresividad y energía. Estamos convencidos que nos va a ayudar a conseguir los objetivos de la Unión Deportiva de Las Palmas y a la vez conseguir sus objetivos personales. Así que, bueno, os dejo con él. Estamos muy contentos de que esté aquí y, bueno, va a hablar él ahora. Gracias. Me lo pregunta Nacho Sedo. Buenos días, Eric. Bienvenido a la Unión Deportiva de Las Palmas. Es mucha suerte. Quería hacerte una doble pregunta. La primera, bueno, te acaba de decir el director deportivo del club que puedes apostar velocidad, agresividad y energía. Me gustaría que te definieras como futbolista, que no quieras un perfil tuyo. Y, segundo, Eric, el hecho de que en los últimos tiempos no hayas tenido mucha continuidad, si esperas que la Unión Deportiva de Las Palmas puedas al fin enraizar, ¿no? Porque aunque eres un jugador internacional, pero, bueno, no has tenido continuidad en los clubes en los que has estado y no sé si ese es el objetivo de estar en la Unión Deportiva de Las Palmas. Saludos. Hola, buenos días. Bueno, yo, como jugador, soy un defensa central de talla media. Soy un jugador rápido, como ha dicho bien Luis. Un jugador fuerte físicamente. También que se sabe posicionar muy bien. Y, nada, técnicamente soy un jugador que se sabe defender bien con el balón. Y, nada, por el juguario también voy muy bien. Y, nada, solo estos cuatro puntos importantes. Y los objetivos personales que tengo este año, gracias a la oportunidad que me brinda la Unión Deportiva, es consagrarme como futbolista. Es verdad que en los últimos clubes en los que he estado no he tenido mucho rodaje, pero espero que eso cambie a partir de ahora, gracias a la Unión Deportiva. Cristian Santana. Buenos días, Eric. En directo para Radio Marca. ¿Con qué objetivo grupal llegas a la Unión Deportiva de Las Palmas? ¿Te marcas el ascenso como objetivo? Y la segunda pregunta. En el Ascolis jugabas con defensa de tres, tiraba a la derecha. Creo que, si no recuerdo mal, con Ecuador debutantes como lateral derecho. ¿Te sientes cómodo también de lateral, aparte de central? Gracias. Bueno, te respondo a la segunda pregunta, después voy a la primera. Sí, en el Ascolis se jugaba mucho con defensa de tres. Me siento muy cómodo, la verdad que sí, sea a tres que a cuatro. Y en la selección el entrenador me puso de lateral por un tema más que nada táctico. La verdad no he jugado mucho, no me siento muy cómodo porque no tengo mucha continuidad en esa posición. Juego muy poco, entonces prefiero jugar de central en derecha. Y la primera pregunta, ¿golera, porfa? ¿Me la puedes repetir? ¿Qué objetivo grupal te marca? Si te marcas el ascenso, ¿cómo objetivo? Ah, creo que el ascenso es el objetivo que tiene la Unión Deportiva, igual que el mío. Aparte de eso, tengo el objetivo también de consagrarme aquí como jugador y aportar mucho a la Unión Deportiva para conseguir el objetivo que tenemos todos en mente. José Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas, Eric. También saludos a los compañeros. Me gustaría preguntarte, en este caso, ¿cuál es la motivación? Porque te decantas por la oferta de la Unión Deportiva de Las Palmas. Entiendo que tenías también otras propuestas sobre la mesa y qué sabes del conjunto amarillo. Muchas gracias. Me decanté por la Unión Deportiva porque desde hace ya un tiempito que tenía ganas de volver a España. Y la Unión Deportiva me dio la oportunidad de volver y de seguir creciendo y mejorando. Entonces, no me lo pensé dos veces y aceptamos. Y de la Unión Deportiva, yo sé que es un club muy histórico aquí en España. Me he visto que la isla es un buen lugar para estar, para vivir. He visto que han pasado muchos jugadores de aquí. Y la verdad que estoy muy contento y muy ilusionado de estar aquí. Alberto González. Hola, muy buen día y bienvenido. Buenos días a todos. A mí me gustaría hacerte dos cuestiones. La primera, si has podido hablar ya con el míster, con Pepe Mel. Si te ha dado ya alguna indicación de lo que espera de ti. Y la segunda, la Unión Deportiva de Las Palmas, la pasada temporada encajó muchísimo. Con él fue de los equipos que más encajó en la categoría. Una parcela fundamental de mantener a cero para poder conseguir objetivos. Sabes que vienes a un equipo donde vas a tener mucha competencia, ¿verdad? No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el entrenador. Todavía no se ha dado la oportunidad. Espero hacerlo pronto. Poder conocerlo en persona y que me diga más o menos poder conocernos, básicamente. Y sí, la temporada pasada estuve siguiendo la Unión Deportiva. Es verdad que encajaron muchos goles y esperemos que esta temporada el rendimiento sea diferente. Sí, hola, buenas tardes, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, hola. Perfecto. Ah, vale. Lo primero a dar la bienvenida a Érica a Gran Canaria. Desearle mucha suerte. Yo tenía dos preguntas. La primera, quería saber cuándo se iniciaron las conversaciones, en qué momento Las Palmas se ponen en contacto contigo, de cuándo se empezó a gestar tu fichaje. Y la segunda, Éric, que comentabas antes que últimamente no habías jugado mucho, quería saber si cuando empiece la pretemporada, que creo que es el lunes, el día 5 de julio, estarás al mismo nivel que el resto o tienes que seguir a algún tipo de plan de trabajo físico individualizado para recuperar la forma. Gracias y suerte. Gracias por la bienvenida. Bueno, las negociaciones con la Unión Deportiva comenzaron en este verano. Se habló todo a partir de mis representantes. Fue una cosa bastante rápida, la verdad. Y a nivel de la segunda pregunta, pues eso verá el cuerpo técnico. Cómo estoy con respecto a mis compañeros y se verá si tengo que hacer un trabajo específico o si estoy al mismo nivel y seguir con ellos. Eso ya dependerá de ellos. Diego López. Buenas tardes, Éric. Bienvenido. Hablabas de consagrarte como jugador. ¿Qué te ha faltado estos años para tener esa continuidad? Cuando haces el análisis de qué ha sucedido para que no hayas tenido esa continuidad en tanto la Fiore, como en el Torino, como en el Ascoli, ¿qué es lo que encuentras? ¿Cuáles son los puntos que crees que debes mejorar? Gracias. La verdad, en Italia es un fútbol diferente al de aquí a España. Entonces lo que me costó más que nada fue el físico. Porque en Italia son jugadores muy grandes, fuertes físicamente. Entonces los primeros años la verdad que sufrí el tema del físico. Y a partir de mi segundo año, que fue cuando ya tuve un poquito más de experiencia con los jugadores, con la categoría, me fui un poquito más consagrando. Y nada, estos años, por un motivo u otro, serán por decisiones del entrenador o del club. No se me ha dado la oportunidad. Y bueno, estoy aquí para intentar convencer a Unión Deportiva de que han apostado bien por mí. No, perdón, Jorge, que era la pregunta que ha dicho Edu, ¿vale? Perfecto, Emilio. ¿Qué tal, Eri? ¿Qué tal a todos? Bienvenido. Yo te quería preguntar por el tema de la selección. Además, aprovechando que ayer jugaron contra Brasil, la selección de tu país de Ecuador, quería preguntarte si uno de los alicientes, ¿no? Para poder despuntar en la Unión Deportiva de las Palmas, puede ser convertirte en internacional. Gracias. La verdad que ese es un objetivo que también tengo muy a mente esta temporada, el volver a ser llamado para la selección, que creo que sería un gran salto para mí y para la Unión Deportiva.